Bueno, doctor Rodrigo Zamorano, ¿por qué siempre estos desastres están ligados a la gente más necesitada, más pobre, que es la que más sufre? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Desafortunadamente en el mundo las construcciones menos resilientes, menos sismoresistentes son las más baratas. Desafortunadamente en el mundo los sitios de más alta aceleración, las riberas de los ríos, las riberas de los volcanes, son las personas menos favorecidas. Por eso no es el azar que en general, en general los que viven cerca de las desembocadoras de los ríos, cerca de los volcanes, en las zonas de Eslave, son las personas menos favorecidas. Entonces, mi Dios en su sabiduría, digamos en el Pacífico, hace que estas viviendas sean extraordinariamente sismoresistentes, son viviendas palafíticas, construidas con mangle, con madera, que absorben muy bien la energía. Entonces, mi Dios en su sabiduría como nos da de un lado nos quita de otro y créanos que en los desastres sale lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Y hemos visto en estas comunidades menos favorecidas mucha más solidaridad horizontal que en cualquier parte de lo que nosotros intervenimos. De manera que no tenemos sino que aprenderle a estas personas que lo poco que tienen o de lo que se les entrega pueden hacer una forma de compartir. Y mire, tenemos un ejemplo muy lindo en el barrio Puerto Nuevo en Cali, hicimos una olla comunitaria en la inundación de febrero y en la inundación de mayo en particular. Y una olla comunitaria es que se le entrega a una persona de confianza unos mercados para que junto con unos productos que le entregamos, un pollo, una carne, unas verduras, unas lentejas, un arroz, haga unas ollas comunitarias. Y nunca los niños se queden sin desayuno, los adultos se queden sin su comida. Y nos pasó algo maravilloso que es que esta persona nos devolvió ocho mercados. Mire la solidaridad y la transparencia que nos conmovió y le hicimos un reconocimiento muy importante. Y vemos sorprendentemente en algunos otros sitios casas de mil metros cuadrados con predios de cinco mil metros cuadrados en donde están detrás de la ayuda humanitaria. Entonces, vemos con una gran alegría la solidaridad horizontal de estas personas que en lo poquito son mucho más solidarias y eso nos alegra mucho. El riesgo es transversal. Colombia entero está en una zona de mediano y alto riesgo. Unas zonas con mayor aceleración y allí es cuando juegan también las leyendas urbanas. ¿Se acuerda a su abuelita cuando le decía, Jairo, está haciendo mucho calor, ¿será que va a temblar? Bueno, eso no es cierto. La temperatura del núcleo de la Tierra es 6.700 grados. Que aumente 2 grados la temperatura, pues no va a ser significativo cuando estamos hablando de 6.700 grados. De hecho, por cada kilómetro que bajemos, la temperatura aumenta a 35 grados. Entonces, no es cierto que tengamos las mareas, el sol. No hemos podido en el mundo predecir un sismo. No existe la tecnología ni en el Japón, ni en los países con mayores subducciones y liberaciones de energía. Ellos lo que pueden hacer es que tienen unas alertas tempranas de 20, 30 segundos. Cuando el volcán va a hacer erupción, nos damos cuenta con un minuto de ventaja, con 30 segundos. Pero la predicción del sismo es absolutamente imposible. Entonces, no a esas cadenas que se forman. No es que mire que por esta circunstancia, prepárese porque seguro que va a temblar. Nadie puede predecir eso. Eso es una leyenda urbana absolutamente nefasta, regresiva, en donde nosotros tenemos que decirle a la comunidad que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la Presidencia de la República, el sistema de gestión de riesgos está activado, pero tecnológicamente estamos hablando de profundidades de 140 kilómetros de liberaciones de energía a los 40 kilómetros, donde tecnológicamente no hemos podido llegar ni predecir siquiera el día, la hora. Esas personas que son profetas realmente lo que hacen es generar un pánico innecesario. Lo que debemos hacer es invertir el tiempo en prepararnos, ver cómo estoy preparado, y eso es lo que lo invita al señor Morris Almitage como alcalde de la ciudad, a que usted salga de este programa y mire su mochila de desastres, vaya al colegio de sus hijos, esté preocupado en el edificio donde vive, con sus vecinos, para saber cuál es enfermero, cuál es médico, cuál es taxista, para que en un evento podamos tener solidaridad horizontal. Doctor Zamorano, usted como secretario de la gestión del riesgo, ¿es cierto que algunos árboles de la autopista estaban en riesgo de causar algún problema a los ciudadanos? Claro, no solo de la autopista, nosotros... Pero hablemos de la autopista porque usted sabe que ese es el tema. Ok, sí, efectivamente hay unos árboles enfermos, hay unos árboles que hay que hacerle unas podas, pero pongámoslo en perspectiva. Sí, señor. Entre el DAGMA y la CBC sembramos 50 mil árboles. ¿Cuándo? Durante un año, cada año se siembran y se siembran, y hay campañas privadas y públicas y se sembramos muchos árboles. Entonces, estos árboles, algunos de ellos se les está haciendo una valoración, hay unos que tienen que ser podados, unos que tienen que ser curados, unos que tienen que ser trasplantados, pero es parte de la dinámica propia, entendemos que hay unas coyunturas políticas, unas coyunturas desafortunadas, que se les dio un manejo, y en este momento es clara la posición de Morris Armitage, esos árboles se van a invertir, como se hizo desde el principio, toda la energía, los ingenieros van a estar trabajando para recuperarlos, sanarlos y curarlos. Pero, ¿se prioriza en esta administración el medio ambiente, este capital tan extraordinario que tenemos de oxígeno, que son esos árboles, amanes y otras especies, frente al entretenimiento? Por supuesto, por supuesto, eso no hay que ni siquiera dudarlo, ni siquiera ponerlo en cuestionamiento. Esos árboles son icónicos, esos árboles no pueden ser tocados. Lo que sí es cierto es que hay algunos que hay que curarlos, unos que están podridos, unos que están viejos, y hay otros que están jóvenes, pero que fueron plantados donde no es. Ahí lo que hay que mirarse en perspectiva y ver que para la administración municipal el tema ecológico y ambiental es fundamental. Estamos en un periodo preelectoral desafortunado, y en donde, como yo le decía, si el médico se pone a revisarlo a usted, le busca y le encuentra a qué tiene. Entonces, este es un tema que hay que trabajarlo con una buena bonomía, que es el adjetivo de bueno, y mirar que hay una buena voluntad y estos árboles no van a ser cortados. Tengo la mejor buena voluntad del mundo en entregarle el arroz blanquita, el arroz que crece haciendo crecer. Empresa Vallecaucana, orgullosamente. Premio a la Sostenibilidad América Latina 2017, en la propia Medellín. Allí recibió este premio José Manuel Suso. Le entrego arroz blanquita. El arroz amigo de las aves. Muchas gracias. Tenemos el privilegio y la bendición de ser próximos de la familia Suso. Y felicitaciones a todo Arroz Blanquita y a toda su organización por este premio tan importante. Doctor Zamorano, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, señor. Muchas gracias, Jairo, a usted por invitarnos y hacer de Cali una ciudad menos vulnerable y más resiliente. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es motor. El amor es el remedio para todos los males de la humanidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.